De vez en cuando la vida, nos besa en la boca, y a colores se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas, y nos sentimos en buenas manos, se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso, y saca un conejo de la vieja chistera, y uno es feliz como el niño. Cuando sale de la escuela, de vez en cuando la vida... Toma conmigo café, y está tan bonita que... Da gusto verla, se suelta el pelo y me invita... A salir con ella a escena... De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros, y nos regala un sueño tan escurridizo... Que hay que andarlo de puntillas, por no romper el hechizo... De vez en cuando la vida, afina con el pincel... Se nos eriza la piel, y faltan palabras... Para nombrar lo que ofrece, a los que saben usarla... De vez en cuando la vida, nos gasta una broma, y nos despertamos sin saber qué pasa... Chupando un palo sentado, sobre una calabaza... De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida... aca o sola de la vida, los que sea... Así de cuando la vida...